Con mi bancho me gusta rocar Me encanta la música y sé que algún día voy a triunfar Hasta en el cielo ya me aplaude un fan Y tengo un sueño que voy a alcanzar Con mi amigo Vaqueta Ya llevamos las maletas, vamos a empezar un viaje Sé que no tiene final, vamos en el camino Si quieres únete conmigo, alcancemos al destino Vamos a rocar Con Rock Marie Tengo un bancho y un amigo de verdad Una historia que aún está por comenzar Realmente ya no necesito más Sigo adelante sin mirar atrás Con mi amigo Vaqueta Ya llevamos las maletas, vamos a empezar un viaje Sé que no tiene final, vamos en el camino Si quieres únete conmigo, alcancemos al destino Vamos a rocar con mi amigo Vaqueta Ya llevamos las maletas, vamos a empezar un viaje Sé que no tiene final, vamos en el camino Si quieres únete conmigo, alcancemos al destino Vamos a rocar con Rock Marie Hasta en el cielo ya me aplaude un fan Y tengo un sueño que voy a alcanzar Con mi amigo Vaqueta Ya llevamos las maletas, vamos a empezar un viaje Sé que no tiene final, vamos en el camino Si quieres únete conmigo, alcancemos al destino Vamos a rocar Con mi amigo Vaqueta Ya llevamos las maletas, vamos a empezar un viaje Sé que no tiene final, vamos en el camino Si quieres únete conmigo, alcancemos al destino Vamos a rocar con Rock Marie